Hola, cuando tenemos niños en casa siempre hay golosinas y eso es lógico, al niño le encanta la golosina. Y cuando se vienen también las fiestas, las golosinas también se incrementan en el consumo. Y si nosotros vemos las golosinas de los niños tienen pues un color naranja espectacular, un color amarillo que es más amarillo que un patito recién nacido, unos colores verdes, clorofila, son impactantes los colores que usan nuestros niños y justamente tienen esos colores llamativos a propósito, para que el niño tenga mayor fijación por estos. Pero cuando estas golosinas que se hacen y que son muy baratas, que se compran en cajas, tienen estas características de colores muy encendidos, tienen una cantidad de plomo que hay que tener cuidado, porque el plomo finalmente se puede llevar a un cuadro anémico e incluso hasta impulsarte a desarrollar un cuadro de leucemia o linfomas o enfermedades estas neoplásicas que tienen en el sistema hematopoietico, le hace todo lo que es sangre. Ahí tenemos, ahí está producción, miren, ahí me están poniendo todas las gomitas, me están poniendo las palomitas, miren qué colores tan bonitos, ¿no? Muy bonito se ve el color. O sea, el niño agarra y mete su manito y mete dientes, ¿no? Porque le gusta, es azúcar y este, bueno. Pero además de eso, hay una sustancia que se llama la tartracina, que también, también es muy frecuente en estos alimentos. Y para eso vamos a hablar con la licenciada Ángela Marreos. Marreos, ¿es Marreos o Marreos? Marreros. Marreros, ya, Marreros, ok. Ángela Marreros, ella es nutricionista y nos va a hablar sobre la presentación de esta sustancia en muchas golosinas que comen nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos. Así que, atención a esto. Mi querida Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la tarsantina es un derivado del petróleo, que es un complemento, un aditivo sintético que nosotros obtenemos del petróleo. Este está aprobado por el códex alimentario que nosotros utilizamos y, por lo tanto, está permitido en nuestro país, ¿no? Entonces, este aditivo, principalmente, tiene la capacidad de brindar esta tonalidad amarillenta a nuestros alimentos, a nuestras golosinas. Lo encontramos en alimentos como los flanes, la gelatina, golosinas de todo tipo en general, ¿no? Muchos estudios que han analizado este componente se han encontrado que, inclusive, en dosis muy bajas puede presentar daños a la conducta de los niños, por ejemplo, ¿no? Presentando hiperactividad en niños que, además del azúcar que ya contiene las golosinas, va a aumentar la hiperactividad, va a causar déficit y trastornos en el comportamiento de los niños, este déficit de la atención que se produce hoy en día bastante también en los niños y también crisis en las horas de dormir. Entonces, ¿esto qué va a causar? Que los niños duerman menos. Y al hacer eso, los niños, al descansar menos, también ya afecta el comportamiento del diurno, ¿no? Durante el día ya el niño no va a tener una actividad normal. Por eso, debemos consumirlo, sí, puede ser, no es nocivo al 100%, pero el tema son las cantidades, la suma de las cantidades que consumimos en el día. Muchas veces decimos una golosina, ¿no? Y lo analizamos directamente con las golosinas. Pero este componente también lo vamos a encontrar en productos como vitaminas, bebidas gaseosas, lo vamos a encontrar en estos juguitos que nosotros supuestamente, ¿no? Los llamamos juguitos, pero sabemos que en realidad el componente de fruta tiene muy poco. En realidad son puros colorantes, preservantes, y dentro de estos está este aditivo, este colorante, que va a causar todo este daño para los niños específicamente, pero también lo vamos a encontrar que también ha causado daños en adultos. Entonces, imaginemos si en un adulto ya puede producir daños, ¿qué podemos hablar de un niño, no? También va a ser mucho más severo. Esto es muy importante porque, a ver, no todo colorante es malo. Por ejemplo, el achote, que es tan conocido, y lo usamos en muchas de nuestras comidas, ¿no? Es más, este, por ejemplo, tú te comes un ají de gallina, y para que el ají de gallina sea rico, tú lo que ves, tienes que ver amarillito, lo ves. Entonces, lo ves tu ají de gallina amarillito con tu arrocito blanco, y es que se te estimula más la parte psicológica, comienzas a secretar ácido clorhídrico, te comes tu ají de gallina, que es amarillito, ¿ok? Pero esta sustancia, la tartracina, es un colorante, pero artificial. O sea, que no, que papá Dios no lo ha puesto en las plantas, sino el hombre lo ha fabricado, y esto se pone, pues, en diferentes golosinas, que los niños consumen mucho. Entonces, estas sustancias, que son artificiales, artificiales, en exceso, le cambian la procedencia al niño. El niño se vuelve más inquieto, ¿no? Está ansioso, ¿no? Está hiperactivo, en la noche no puede dormir. Entonces, ahí es el problema de los niños. Hay problemas en la atención también. Pero no me diría que solamente los niños comen esto, ¿no? También mucha gente sale, a veces está apurada, y se compra, pues, un paquetito de estas marcas que todos conocemos, que son muy amarillitas, y comienza a comer todos los días, porque como no lo alcanza, de eso es su almuerzo. Y también hay estudios de que también los indicadores de cáncer van subiendo en pacientes que en su historia clínica uno puede detectar de que son hartos consumidores de estas sustancias. ¿Qué más, mi querida autora? Bueno, en sí, la tartracina tiene una forma de digerirse que es diferente. ¿Por qué decimos que este elemento, a pesar de ser alérgico, no? Nosotros cuando decimos alergia, pensamos de repente en que me va a salir un rash así gigante o que se me cerran las vías respiratorias, que es lo común, ¿no? En este caso, este componente no activa esas vías, pero sí va a ocasionar, por ejemplo, cuadros de rinitis. Y si vemos a ver que los niños, por ejemplo, van a desarrollar alergias desde muy pequeños, entonces, ¿qué le damos? Corticoides, le damos fármacos, que en realidad simplemente con quitar estos alimentos que contienen estos componentes, específicamente en realidad podemos hablar de todos los reservantes y colorantes, ¿no? Inclusive ya hemos tenido muchos casos clínicos donde el niño es hiperactivo, tiene problemas para dormir, no se acuesta muy tarde, pero simplemente con el hecho ya de quitarle estos aditivos amarillentos, todo tipo de alimentos y pasar a una dieta que contenga alimentos no necesariamente orgánicos, pero sí alimentos naturales, ya van a mejorar mucho en este sentido, van a poder descansar mejor, van a poder concentrarse más en clases, ¿no? Que no es un problema de que el niño tenga una incapacidad, ¿no? Es un problema simplemente que el niño se distrae con mucha facilidad por el consumo de estos alimentos, sumado, por ejemplo, que de repente pueda padecer de una anemia, ¿no? Entre otros motivos. Y el exceso de azúcar con el que vienen estos alimentos, porque recordemos que este componente no viene solito, ¿no? Viene sumado a una gran cantidad de azúcar, que por sí también se venía hace años asociando a la hiperactividad, ¿no? Pero vamos a ver que principalmente es este componente. Además, en adultos vamos a ver que van a poder causar síntomas como las cefales, los dolores de cabeza. Vamos a ver que también va a ocasionar rinitis y crisis asmáticas cuando es un consumo muy progresivo, ¿no? Y de repente podemos estar pensando en casa de que, bueno, mi hijo no consume muchos alimentos que sean golosinas, ¿no? Pero también va a estar presente, como lo mencionaba antes, en algunas gelatinas, sobre todo en los flanes, e inclusive en algunos suplementos alimenticios está presente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y aprender, ¿no? En el caso de la industria, aquí en Perú, si no encontramos en el etiquetado con el nombre propiamente dicho, también está camuflado bajo el nombre E-102. Entonces hay que leer, hay que acostumbrarnos mucho más a leer las etiquetas para poder identificar estos elementos, ¿no? Y ser conscientes en qué dosis las estamos consumiendo. Así es. Entonces, recuerde este nombre, la tartracina. Es un colorante artificial porque hay muchos colorantes que naturalmente utilizamos en las comidas, ¿no? Eso es natural. Pero otra cosa son estas sustancias que son producidas en los laboratorios y que hoy día abundan, abundan en el mercado de alimentación rápida y esto comen los niños. Es más, la mamá muchas veces en la lonchera le pone todos los días, ¿no? Porque el niño dice, yo quiero este, mamá, este quiero. Este quieres, este. Entonces la mamá le pone este, le pone todos los días al niño. Y lo pone ya como parte del menú. Esa es una complicación porque, o sea, va a haber un efecto de acumulación y este niño va a tener problemas. Y también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto personas, secretarias que pasan por los puestos en periódico, ya les ganó la hora y se compran dos o tres de esas bolsitas y todos los días comienzan a comer estas sustancias que son muy amarillentas y que en el exceso pueden tener complicaciones no solamente problemas de, en la tensión, en la excitación día a día, también en la conciliación del sueño y también, en otros aspectos, también una mayor tendencia a provocar cuadros cancerígenos. Así que, por lo menos, nosotros aquí cumplimos con advertirle, avisarle que hay que tener mucho cuidado y, sin llegar a ser alarmistas, no excederse de estos productos y, sobre todo, en los niños. En los niños hay que tener cuidado todo lo que sea muy vistoso, todo lo que sea muy encendido. Eso o tiene estas sustancias como la tartracina o tiene sustancias muy elevadas en plomo y, muchas veces, estas sustancias se compran así en los supermercados, allá por el hueco, se comen por mesa redonda y ahí hay importaciones que sabrá Dios de a dónde vienen, no hay ningún control y eso sí es mucho más complicado. Así que, aquí, por lo menos, advertimos esta situación. Bien, tus palabras finales, mi querida Ángela. Bueno, sobre todo el mensaje ahora que vamos a celebrar el Halloween, ahora que va a haber un gran consumo de dulces, hay que tener mucho cuidado con las dosis. En todo caso, si es que vamos a permitir que nuestros niños consuman grandes cantidades de dulces en estas fechas, tratar de dosificarlos durante varios días para que no sea exceso. No solamente hay que preocuparnos por las caries o por la obesidad, ¿no? Este elemento, si bien no lo vamos a ver una patología, una enfermedad hoy en día, vamos a ver que a largo plazo puede causar grandes daños, ¿no? Como también estaba mencionando el doctor, el tema de los cánceres que se pueden producir, tumoraciones a raíz de estos aditivos. Ok, así que, se viene Halloween, miles de niños tocarán una puerta, así que, de una u otra forma, tú algo le vas a dar a ese niño. Así que, hay mucha gente que dice, mucha, que ahora, ¿cómo hago para tantos niños que me va a reventar la puerta? No cometas el error, decís, ah, voy a comprar en el hueco ahí, este, güey, ahí, este, eso, que viene un bolsón grandazo. Ese bolsón grandazo, que viene a precios de este tamaño, ¿tú crees que es saludable? ¿No? No se lo des ni a tus hijos, ni a los hijos de tus amigos, ni a ningún niño peruano. Esos bolsones grandazos de dulces amarillentos claritos, ¿ok? Eh, ojo al piojo, ¿no? Seguramente tienen grandes cantidades de plomo, seguramente tienen grandes sustancias como la tartracina, así que, así como no te gusta que intoxiquen a tus hijos, tú también, como dice el chavo, sin querer queriendo, no vayas a intoxicar a otro niño dándole estos medicamentos, estas golosinas baratitas, que sabrá Dios dónde la habrán realizado. Bien, vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias!